Chica guapa, chica, chica guapa, chica guapa. Chica guapa, chica, chica guapa, chica guapa. Chica guapa, chica, chica guapa, chica guapa. Chicas guapas, tercera temporada. Hora América. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Chicas guapas. Hoy vamos a ir a la estancia a la Raquel, este castillo de Felicitas Guerrero que esconde una historia mágica de la aristocracia argentina. Además, vamos a estar con una entrevista exclusiva a la Burgón, en Punta del Este, junto a Rockstrand y todo lo que querés saber de la gastronomía más exquisita de Uruguay. Además, vamos a estar en el evento de Ivana Picalo donde presenta su nuevo vino, un nuevo emprendimiento de la diseñadora más destacada de alta costura de Argentina. Para terminar, nos vamos a ir a Carilo para conocer todo acerca de Carilo. Está de moda un desfile de Héctor Vidal Rivas que te trae toda la moda en la costa argentina. Y por supuesto, un bonus track, un bodegón en chascomús con la comida italiana casera hecha por la nona que te va a enamorar. Todo esto y mucho más en este gran programa llamado Chicas guapas que empieza ahora. ¡Suscríbete al canal! La 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 A hopeless romantic all my life, surrounded by c undergoes all the... Bueno, y chicas guapas, llegó una recorrida que yo me moría por hacer. Vine directo a Estados Unidos para conocer estancia A La Raquel. Y Ceci, gracias por recibirnos. Es un placer, Lucía, tenerte acá en casa, en nuestra estancia. Bueno, esto es una fundación familiar y somos las dos familias, Guerrero y Ruso Y bueno, estamos con este emprendimiento para continuar con nuestra fundación sobre todo Para recibirlos y continuar haciendo cosas lindas y poder participar con todo nuestro equipo En todas tareas solidarias que hacemos Contame primero un poco acerca de la casa, porque atrás está la historia de Felicitas Guerrero Que fue una historia también emblemática de la historia argentina, de los que son apasionados de estas historias Ella era conocida por su gran belleza, era una mujer muy fuerte, era una chica guapa Era una chica guapa de la época Intentaba también marcar tendencia Bueno, estudiaba teatro, piano, muy vivaracha, digamos, de alguna manera Una época donde la mujer tenía que quedarse en la casa, más una persona que era aristocrática Lo sumo estudiar arte para, ¿cómo se llama?, para agasajar a su familia los domingos, por ejemplo Pero bueno, en aquella época Todas las niñas de 15 años ya debían estar, debía estar arreglado su matrimonio Era así, tenía que ser así Felicitas por supuesto quería tener un compromiso con alguien de su edad No estaba muy contenta con la cuestión de tener que casarse con el amigo de su papá No lo amaba, era el amigo de papá, no era el amigo de ella Totalmente Con Martín tienen dos hijos Un hijo, Félix, que muere a los 6 años Por la época de la fiebre amarilla Y el otro a poquitos días de nacer Así que bueno, ella queda sin los hijos El matrimonio Que una mujer en esa época pierde un bebé Por más que haya sido una enfermedad, etcétera Me imagino la presión social en el momento Que habrá atravesado Felicitas Totalmente En ese momento tendría unos 23 años Quedó viuda, era muy bonita Y bueno, Guido y Hispano la llamaban la joya de los salones porteños Como la mujer más bonita de la república Decidió llevar a cabo el trabajo de su marido Y llevar adelante todos estos campos Así que como no lo podía hacer a través de ella Lo hacía por medio de su hermano, Carlos Francisco Entonces ella administraba Pero el que daba la cara era su hermano Porque no estaba bien visto Una mujer manejó un negocio Totalmente Decidió traer todos los materiales para donar un puente Y ese fue el puente La Postrera Que es donde está la postrera, la estancia Que es acá unos kilómetros río arriba Al anunciar su casamiento Y la inauguración de ese puente Y lo hacen en la Quinta de Barracas Ese día de la fiesta Ella sale a hacer unas compras y demás Y cuando vuelve Estaba Enrique Ocampo Y la familia le dice que no lo recibiera Porque estaba muy nervioso Ella dice, no, yo lo voy a recibir Y él tiene que comprender que yo estoy enamorada de otro señor Y que me voy a casar Intercambian palabras Y él le dice O sos mía o no sos de nadie Y saca un arma Así que Felicitas se da vuelta Y Enrique le dispara por la espalda Ahí cae Felicitas Y bueno Es el desenlace trágico Y que las feministas Hablan de uno de los primeros femicidios Por vivir una voz libre Por tratar de ser sincera Se habla mucho del caso Ahora que está Obviamente del revisionismo histórico Hablando de las mujeres De lo que fue Felicitas en ese momento Una mujer que quedó viuda Que quería seguir con su vida Y que lamentablemente no pudo vivir ese amor Esta estancia no es solamente Como hacéis vos Un lindo casco Sino que se forjaron los derechos De la mujer de Argentina Aquí lamentablemente Con una historia trágica Ojalá no hubiera sido así Pero con una mujer Que es importante En la historia argentina Y como graneros del mundo También hay innovación Desde la vía marítima A la vía ganadera Así que es muy importante El aporte de la familia A la sociedad argentina Ya hace un año Donamos la neonatología Para el hospital de Castelli Que es la única Que hay en 200 kilómetros De la zona Y bueno Seguimos trabajando En cosas que no se ven Pero que es sumamente importante Y que para eso estamos Te felicito Cecilia Gracias por compartir La historia tan fuerte De la familia Felicitas Y para terminar Invitemos a la gente Que está mirando a chicas guapas Ahora a que vengan a visitar Hoy vinimos a un día de campo Que esta es una actividad Que ofrecen en días especiales Así Y que incluye Que hacemos Hay un tour histórico Contanos todo Bueno Si hace un tiempito Como nos pedían en Instagram Decidimos abrir Nuestros días de campo Para que vengan a visitarnos Entonces los vamos publicando Porque son No es que está abierto siempre Sino son días especiales Y también bueno Hacemos eventos corporativos Sociales Se abre la tranquera A las once y media Y ahí empieza Pueden venir a hacer el recorrido Comer unas ricas empanadas De acuerdo Depende Está el asado tradicional Que es como hoy Quédense ahí Que hay muchas más chicas guapas Vamos a recorrer A comer riquísimo En Estancia La Raquel Hasta luego El momento de la empanada Gracias Chicas guapas Tiene el placer De hacer una nota Muy, muy especial A Jean Paul Y a Jerome Desde La Burgon Uno de los restaurantes Top de Punta del Este Y te lo vamos a mostrar Todo en Chicas guapas Acá Chicas guapas Desde La Burgon Con Jean Paul Y con Jerome Acá El dueño de casa Que nos abrió sus puertas A este lugar Increíble Soñado Mágico Como el Principito ¿Cómo estás Jean Paul? Tratación bien Por el año que tiene Digo al Principito Porque Jean Paul Además de ser una eminencia De la cocina Es fanático Del Principito Así que bueno Y con Jerome También ¿Cómo estás? Estoy excelente Espero un 20-24 Muy lindo Creo que vamos a empezar Muy bien Con una temporada Acá en Punta del Este Muy buena ¿Con qué nos sorprende Jean Paul Cuando una persona Entra acá a La Burgon? Los platos preferidos ¿Qué podemos encontrar? Acá en tu casa Bueno El plato Hablamos que no se puede encontrar A algún lugar Es el caracol de Borgoña Porque realmente Nada lo tiene A Punta del Este Si no Bueno A otro lugar El plato bueno Igual que nosotros Nosotros Somos un poco especialistas De la carne Igual Hay muy buenos pescados Mi nena Y chef de cocina Y cocina muy bien El pescado Así Son de todo Foie gras De todo Caviar De todo Y Con una atención especial Creo que La Burgon es un templo De la gastronomía sudamericana De 45 años ¿Qué personalidades Así relevantes Pasaron por acá Jean Paul En estos 40 años? Todos Acá han venido Presidentes Reyes Todos ¿No? Creo que Toda la gente Importante Que ha pasado Que han pisado Punta del Este Ha pasado por La Burgonia Y vos entrás acá Y es como una experiencia Es una fiesta Para todos los sentidos Todos los detalles De la decoración Las luces Es increíble Y se la vamos a mostrar Desde la cocina Ahí es el carrito Para hacer Los flambajes Que utilizamos Durante el servicio Tenemos un par de platos En la carta Que necesito Requiere un flambaje En el salón Que podría ser Postrecrepe Suzette O si no Tenemos el lomo La pimienta Tradicional Que se flambé Acá Delante De los comensales Es una espinaca Come Espinaca Comelo Acida Con crema Y salmón Habla de queso francés Que servimos En La Burgonia Todos importados Naturalmente Acá tenemos Uno que se llama Le Brin d'Amour Que es un queso corso Con hierba de Provence Divino Se le dice Brin d'Amour O Delice du Maquis Pero prefiero Brin d'Amour Brin d'Amour Es como una Una pizca de amor Está lindo No Le Gaperon Después Delice du Mural Brie Naturalmente Ile de France Fourme d'Ambert Un queso de Auvergne Un queso azul De vaca Después tenemos El Roquefort Papillon Eso es El rey de los quesos Nosotros recomendamos Siempre a la gente De hacer un paseo Por la distinta región De Francia Pero también Por la intensidad De sabor Bueno y tuvimos La suerte De poder mostrarles A ustedes Un poco más De este lugar Icónico Emblemático De Punta del Este Ni más ni menos Que La Burgon Así que lo viste Todo acá En Chicas Guapas Este sábado Nos visita Iriana Calabro Para una charla íntima Y buenos tragos Con Alexia Además El cierre musical De Banda Los Chinos Ver Con Alexia Tomikian Este sábado Después de la medianoche Por América ¿Querés sentir tu pelo Hidratado y liviano? Nuevo Dab 100 millones de nanomoléculas De agua 100 horas de pelo hidratado Fluido Y en movimiento Hidratación potente Y liviana Nuevo Dab Hidratación Tuve hongos en las uñas ¿Viste cuando se te pone Gruesa y amarilla? La pintaba para esconderla Pero no sabía Que eso empeoraba La situación Cuando los síntomas De la onicomicosis aparecen Tratalos con UNESIA El tratamiento número uno De Argentina Contra la onicomicosis Lo aplicás La uña va creciendo sana Y solo resta ir cortándola Ahora puedo usar sandalias Sin pintar mis uñas UNESIA El reparador de uñas Número uno Se resolvió el misterio Las medias No desaparecen Las medias Se escapan Del mal olor Del sudor De la descamación Y de ese pie rojo Usa pies y dex Que acaba con los síntomas Hasta cuatro veces más rápido En solo siete días Eliminá el hongo Lucí tus pies Y que nadie escape Con pies y dex DDA Este lunes a las siete Por América ¡Arriba! ¿Por qué elegís Vagovit Solar? Porque no se quedan quietos Porque el que usaba antes Me dejaba toda blanca Porque me afiaca a tomar sol Pero me gusta tener un colorcito Porque es como una base de maquillaje Que me cuida del sol Porque no me gusta encremarme Porque es Vagovit Y vos ¿Qué Vagovit Solar Vas a elegir? Faltan seis programas Para la final de la pista Más famosa El 29 de enero La final del Bailando Te pela en América Siempre en vivo Siempre con vos Donde haya un tirón Donde haya una torcedura O donde haya un dolor Ahí voy a estar yo Para darte Vengue Y decirte Epa ¿Quedaste duro como caballo de calecita? Tomá Vengue El antiinflamatorio Con dos poderosos activos Que alivia los dolores de antes Y después de la actividad física Vengue desinflamante Imparable contra el dolor Conseguilo también en su nuevo pack de 220 Para los Imparables Arrugas Serum o no serum Obvio serum El nuevo serum antiarrugas Teatrical El primer serum con células madre Y ácido hialurónico Reduce arrugas Y líneas de expresión Y brinda un efecto tensor Nuevo serum antiarrugas Teatrical A un super precio Porque la cuestión Es estar y verse bien Teatrical Con Armonil se puede Estabas complicado Y vivía acelerado Me subía al auto Era todo insultos Bocinas Era el típico alteradito Que se quiere pelear con todos Yo no era así Hasta que un día dije Basta No es que tengo que bajar un cambio Tengo que bajar 5 Y ahí Descubrí a Armonil Y te ayudó por lo que veo Y ahora me va a dar un embotellamiento Y no te digo que me pongo a cantar un bolero Pero lo tomo mejor Armonil te va a ayudar a controlar El nerviosismo La ansiedad Y la irritabilidad Con Armonil No estás solo La mayoría de las mujeres Posan de menos orgasmos ¿Qué? Yo ¿Menos que él? Cambialo con el nuevo Multio Pleasure Y apoderate de tu O Su fórmula lubricante con L-Arginina Potencia la sensibilidad en tu zona íntima Logra más y mejores orgasmos Con una lubricación inmediata Vos decidís ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Con quién? El placer es tuyo Apoderate de tu O con Multio Proba también Multio On The Go Para llevarlo con vos a todos lados Cicatricura y Cream for Face Ahora el hallazgo es tuyo En 7 días descubrí estos resultados Bolsas se reducen Ojeras se minimizan Arrugas pierden profundidad Flacidez facial gana firmeza Dermatológicamente comprobado Todo el poder de Cicatricure Concentrado en una única crema Dale 7 días a Cicatricure Y Cream for Face Soluciones más profundas El mal olor es señal de que los hongos Ya invadieron tus pies Piesidex alivia 4 veces más rápido Los síntomas como el mal olor Causado por el pie de atleta Piesidex Rápido y efectivo Contra los hongos de los pies El verano está en América Cae el atardecer en Punta del Este Y hoy estamos listos para disfrutar A pleno de un evento único Por eso vamos a la Parada 1 de la Brava Uno de los edificios más lindos Vamos a ir a Imperiale Art Gallery Porque hoy está Moda & Wine By Ivana Picardo Y la exhibición de Agó Páez Milaró Vamos Chicas guapas por supuesto En los mejores eventos del mundo Hoy estamos en Punta del Este En Galería Imperial Viviendo este evento único Arte, música, gastronomía Vinos, moda Qué buen encuentro Sí, la verdad que sí Era una forma de cerrar mi temporada acá en Uruguay Mostrando lo que fue la colección Alas de Cristal Sí Que llevé a Milán Después a Madrid Y que lo coroné Después de ese viaje tan mágico a Milán Con la presentación de un vino de alta costura Que tiene la impronta de la primer diseñadora Que tiene un vino Y me pareció súper como que Importante transmitir ¿Por qué un vino en un perfume? Que es la pregunta que me han hecho de muchos lugares y medios Viste que la alta costura siempre se relaciona Con lo que es el perfume Bueno, yo dije no, no Quiero algo diferente Porque en realidad Estoy en un proceso general Y la sociedad también Un proceso de evolución De compartir Quería como que unir el tema del tiempo Del momento De unificar un poco el placer de disfrutar Y me pareció fantástico el tema del vino Sí, la verdad que sí Particularmente porque este vino Que es de la Toscana Y que es de Roberto Cipreso Un enólogo muy reconocido Por hacer cosas diferentes ¿Por qué con él? Por el tema del arte Del arte que transmite este vino Ya que más que una cepa Es un conjunto de uvas En el cual estamos en la etapa del prólogo De la producción En donde vamos a tratar de desarrollar Yo apoyando el proyecto Con un amor enorme Porque la transmisión De lo que quiere compartir Roberto Con la que yo quiero transmitir en la moda Es más o menos la misma ¿En qué te inspiraste en toda tu colección Que recorriste el mundo entero En Alas de Cristal? Bueno, un poco lo que quiero transmitir Con Alas de Cristal Es una colección Que transmite esto De la fragilidad de la mujer Y al mismo tiempo De la fortaleza Por eso la paleta de colores Es tan importante para mí Con respecto a los pasteles A los naturales Y a todo Digamos lo que une Lo que es la transmisión De algo delicado Elegante Y simple Entonces La combinación de texturas Es lo que más prioricé Desde redes Detalles Y en fin Un montón de texturas Amalgamadas también Con lo que es el metal Que habla de la fortaleza El metal El azah Y el alpaca Dándole un toque Como que más sólido Con respecto A lo que me quiere mostrar Esta colección Así que bueno Un poco era Transmitir Esto de la fragilidad Y la fortaleza De las mujeres De los diseñadores De ir para adelante Con todo esto Exacto Y eso se ve reflejado En cada prenda En cada textura Por supuesto Y me llegó información Que es por ahí Se viene una línea de hombres ¿Puede ser? Sí Sí, estamos lanzando Una primicia Mirá, mirá Ahí tenés Una persona vestida por mí Sí Ahora vamos a mostrar Vamos a mostrar El look y la mujer Sí Son, pero mis Amigos del alma Y aparte que siempre Visten conmigo La línea de hombres Ya tiene más o menos Un año y medio En la alta costura Sí Y particularmente Lo que trato de reflejar En las asterías Algo un poco más fresco Más canchero Con distintos colores Con distintos materiales Y bueno Esto de lo que te decía Del vino Era unir un poco El concepto De la moda masculina Con la femenina En un objeto de pertenencia Para disfrutar Exacto Y que todos compartimos No importa el género Nada ¿A quién no le gusta un vino? Que por supuesto Con toda esta impronta ¿No? Por supuesto Bueno Eso era lo que Particularmente dije Voy a amalgamar un poco El tema de Tener un objeto de diseño Que es este vino Que tiene varias características Por la uva Por el concepto Y por el hemólogo Que es un hemólogo Espectacular Sí En un objeto distinto ¿Viste? Que no es un perfume Que no sea femenino Que no sea masculino Sino más bien Que sea un objeto De placer Para compartir Y para todas las chicas guapas Que nos están viendo Los chicos guapos ¿Dónde pueden conseguir Por ejemplo el vino? El vino va a estar A partir de abril En mi atelier En la galería Del Hotel Alvear Y por Instagram Se hacen los pedidos Genial Bueno Todos ahí En Instagram Que les está apareciendo En estos momentos Y en la galería También por supuesto Exactamente Y bueno Acuérdense Que es un vino De pertenencia Que es muy Digamos Selecto Con respecto A la cantidad Vienen bloques Muy exclusivos Y cada partida Del vino Va a salir Con otro objeto Que es el que Lo va Digamos a contener La primera línea Sale con una cartera Divina Que después Se puede seguir usando Y con estos materiales Con el hasta Con la alpaca Después se convierte En un colgante En fin Después no te voy a contar El otro objeto Vamos de a poco Vamos de a poco Muchísimas gracias Ivana Que nos sigamos descubriendo Este gran evento Gente que sigue llegando Y se viene con todo Esto recién comienza Muchísimas gracias por venir Y bueno Espero que disfruten Los vestidos La colección Y demás Por supuesto Una amiga de la casa Evelyn Bienvenida Chicas guapas Bueno Nos vemos en Buenos Aires En todos lados En Punta del Este Y esto es un placer La verdad Estar disfrutando De estos mares Maravillosos De este lugar Que es mágico Y bueno Y los cuadros De Agó Baez Vilaró Así que Es lindo Venir a estos eventos A mi me gusta mucho Siempre uno Se siente Mimado Viste Cuando viene a estos eventos Así que bueno A disfrutarlo Ustedes también Exacto Muchas gracias Y felicidades por tu look Siempre hermosa Siempre esplendida Gracias Bienvenida Qué hermoso placer Tenerte Una gran artista Bueno Acá Divino Disfrutando De este evento Que además Conjugamos El vino Y La ropa La alta costura Y el arte Todo creatividad Bueno Todos tus cuadros Acá exhibidos Felicidades Bueno Es un homenaje A mi padre Carlos Baez Vilaró Que este año Cumpliría 100 años Y esta técnica Que se llama Arenas Es un homenaje A él Que fue lo que yo Aprendí con él Tantos años Tantos eventos Tantos viajes ¿Y en qué te inspirás A la hora de crear Un cuadro? Bueno Realmente yo Trato de conectarme Con mi interior Y mi gran maestro Es la naturaleza O sea Observando la naturaleza Viviendo la naturaleza Y sintiéndola Voy adquiriendo Esas formas Esos colores Los sonidos Me llevan A mi interior A veces es lindo También Salir y exponer En otros lugares Como en este Imperial E2 Que es una belleza Este edificio Nos cuesta Salir de Punta Ballena Porque La piedra El mar Nos atrae Pero también es lindo Compartir el arte Con todas las personas Exacto Y conectar con gente Que vinimos De distintos lugares Del mundo ¿Verdad? Había gente de Europa Para nosotros de Argentina Un evento como este Que une todo En un solo lugar Eso A mi me encanta Me encanta Contacto con las personas Y vuestis que en Punta del Este Te encontras con Italianos Alemanes Uruguayos Argentinos Que son hermanos Que los queremos tanto Y que nos encanta Que estén viniendo Gracias por venir Y bueno Casa Pueblo Vengan cuando quieran A la Puesta de Sol Un placer Hola chicas guapas ¿Cómo están? Les estamos mostrando Lo mejor De Karilo Está de moda Súmense Gracias por ver el video ¡Suscríbete! ¡Gracias! Y no saben la sorpresa que me llevé, porque yo quería comer rico, estaba en Chascomús, y Fede, ¿a dónde tenía que venir? Al restaurantino, restaurantino de Itterra Lucana. Me encanta, el nombre completo y me encanta la pasta rellena, la pasta de la nona, pero el origen es realmente el de la nona, ¿no? El origen es realmente la nona, como hacía la abuela, la nana Rosa, la abuela de la mamá de mi suegro, esto lo arrancamos con mi suegro, hace ya 10 años, y bueno, todas las recetas, la gran mayoría de las recetas que tenemos en la carta son de ella. Y es verdad que te dijeron, vos querés a la nena, tenés que aprender a cocinar, mi querido... Exactamente, había que aprender, había que, no quedaba otra, no quedaba otra, así que sí, ahí tuvimos que, aprendimos, aparte de esto también de compartir y un poco dejamos de refrescar eso en cada servicio y en cada vez que abrimos eso de la mesa. De pasarla bien, comer rico y pasar un buen momento. Es una institución en Chascomus, porque toda la gente que viene a Chascomus está todo el año abierto, ¿no? Estamos todo el año abierto, de viernes por los fines de semana, de viernes a domingo, siempre sugerimos hacer reservas porque son poquitas mesas y siempre nos tomamos nuestro tiempo con cada mesa como para poder contarles y explicarles. Entonces, no andamos corriendo esto de sentarse, comer, disfrutar la comida, disfrutar el momento, la sobremesa, así que un poco también esa es la idea, así que sí, vamos a vivir. Primero que nada, hay muy buena onda y muy lindo ambiente, eso te felicito por todo el equipo. Y por otro lado, me gusta mucho la pasta porque la entregás al dente, al punto perfecto, podría decir. ¿Cómo debe salir? Lo mismo de la sal y lo mismo con los postres, el azúcar no abunda, un canolo, pero... Bueno, muchas gracias. Un tiramisú. Salió rico, salió rico, sale rico, sale rico, sí, son... Bueno, muchas gracias, muchas gracias. ¿No estás por un MasterChef? No, 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 no estamos por un MasterChef. Aparte, yo solamente vengo y hablo con la gente, los chicos son los que ponen las manos, los que están trabajando, los que hacen el trabajo más duro, así que son ellos. Un buen vino, un buen postre, entonces para todos los que quieran venir, que estén viniendo a chicas guapas ahora, ¿cómo encuentran el restauratino en Instagram? En Instagram nos encuentran como Terra Lucana, que va un bajo el restauratino, también tenemos el complejo de cabañas, así que por eso también todos juntos, por internet, nos googlean, están nuestros teléfonos, nuestros mails, ahí se comunican. Y si no vienen, y con todo gusto los atenderemos, a quien quiera venir, por supuesto. Que si vienen, digan, che, los bien chicas guapas quieren un bodegón, comer una buena pasta como de la nona, y Fede los va a recibir. Gracias, Fede. Muchas gracias a ustedes por la visita y cuando gusten, cuando quieran, muchas gracias. Muchas gracias por haber visto otro programa de Chicas Guapas, y la semana que viene te esperamos con una entrevista exclusiva a Adrián Suar y el lanzamiento de su nueva película, Jaque Mate. Todo esto y mucho más en este gran programa que hacemos con mucho amor, porque como te digo siempre, el trabajo de tus sueños no existe, tenés que inventarlo. Hasta la semana que viene.